El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el acto grandísimo, grandísimo acto de caridad de Dios para con nosotros, después de la creación es la redención. Después de la creación es la redención. Y no hubiera servido la creación si no nos hubiera redimido, salvado, rescatado. Desde el inicio de la humanidad, por la gracia hubo un mal uso de la libertad, lo que llamamos pecado original. Y el hombre perdió los dones de Dios, no morir, no sufrir, perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo, dominio sobre los animales. En una palabra vivía en un paraíso terrenal, paraíso terrenal. Perdió también el hombre lo que llamamos la gracia, la santidad. Esto también es muy importante saberlo. ¿Qué es lo que hace el hombre Hijo de Dios? Es la gracia, la santidad, algo divino que Dios nos comunica al alma. Como el alma anima el cuerpo, así la gracia anima el alma. Sin gracia, sin este don divino que nos es Hijo de Dios, no somos Hijo de Dios. Somos Criaturas de Dios. Es verdad que todo hombre está llamado a ser Hijo de Dios, pero no lo es por naturaleza. Somos Criaturas. Igual cualquier criatura que vemos, nosotros somos Criaturas de Dios. Pero Dios quiso darnos, levantarnos a un nivel mucho más alto, es de la divinización del alma, mediante lo que llamamos la gracia santificante. Y la gracia santificante se perdió por la desobediencia, por el pecado de orgullo, de imprudencia de nuestros primeros padres. Y Dios, y el hombre se hizo esclavo de Satanás, él y todos sus hijos. El vencido es, el vencido depende del vencedor. El demonio venció al hombre. Entonces Dios, en su misericordia, en su misericordia, a pesar de haber sido ofendido, mire la caridad de Dios, la humildad de Dios, la misericordia de Dios. A pesar de haber sido ofendido, Dios promete un salvador. Y eso está en Génesis, Génesis capítulo 3, 14. Bien, la primera profecía acerca del futuro salvador del mundo. Habla de él y de la mujer. El demonio engañó la mujer. Bien, el hijo de la mujer, el semen de la mujer, va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y este hijo de la mujer es Jesucristo, el hijo de Dios hecho hombre. Y esta mujer, que va a ser instrumento de Dios para la encarnación, para el hijo de Dios, creador de toda la tierra. Si hiciera hombre en su seno, tomaría la naturaleza humana, la sangre humana. Bien, esta Virgen María. Por eso, en las pinturas, en las estatuas, se presenta siempre la Virgen, aplastando la cabeza de la serpiente. La Virgen, madre del salvador del mundo, al darnos el salvador del mundo de Jesucristo, aplasta la cabeza de la serpiente. Y del pecado original hasta el tiempo del mes de Jesucristo, hace unos dos mil años, bien, pasaron muchos siglos. Dios fue pedágogo, preparó la venida del salvador, anunció, anunció lo que iba a hacer este salvador del mundo. Donde iba a hacer, donde iba a crecer, que iba a hacer, los milagros que iba a hacer. Bien, podemos decir, de un cierto modo, el Evangelio fue escrito siglos antes, que viniera Cristo. Para que cuando Él viniera, bien, supieran que Él es el salvador, y no otro. Porque hubo muchos otros falsos, dice que Cristo, falsos Mesías. Por ejemplo, el Salmo 21, 22, donde dice Eli, Eli, Lama Sabotani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto no es una dispersión de Cristo, es un Salmo que está rezando. Un Salmo que está rezando, donde se anuncia su crucifixión. Donde se anuncia que van a trasladar manos y pies. Van a echar a suerte sus túnicas. Igual, en el capítulo 53, de Isaías, profeta, que es el quinto evangelista, podemos decir, como dicen los santos padres de la iglesia. Allí también, anuncia realmente, literalmente, anuncia lo que el Mesías iba a poder hacer. En los tiempos cumplidos, dijimos, el Creador del Cielo o de la Tierra, el Verbo Divino, la Inteligencia Divina, Sabería Divina, va a encarnarse, hacerse hombre, morir en la cruz, cargando con esos pecados. Ahora, ¿por qué Jesús sufre todo esto? Y bien, sufre todo esto por caridad, por amor a sus criaturas. Jesús es Dios, hecho hombre, y Dios no puede pecar, ¿sí? Jesús se hace nuestro fiador, carga con esos pecados. Es verdad, en su naturaleza humana, tres veces pidió al Padre de alejar de él este cáliz, cuando estaba en la agonía en Getsemaní. ¿Por qué? Porque en su naturaleza humana ve todo lo que va a sufrir, sufrir, padecer, por algo que no hizo. Entonces, él veía todos los pecados de todos los hombres, uno por uno, venir sobre él, como si él lo hubiera hecho, y acepta de pagar la deuda de sus pecados, expiarlos con sus padecimientos, con sus sufrimientos. Por eso tuvo asco, y por eso dijo, Padre, si es posible, aleje de mí este cáliz. Sin embargo, que tu voluntad se haga, y no lo he mía. Entonces, queridos hermanos, nosotros también, cuando tenemos problemas, dificultades, enfermedades, cualquier problema que tengamos, es bien pedir al Señor con confianza, Padre, yo soy un ser humano, aleje de mí este cáliz. Sin embargo, que tu voluntad se haga. Y si es para nuestro bien, es bien Dios nos ayudará. Si Dios quiere que mediante esa prueba, enfermedad, dificultad, calumnia, persecución, no sé, padezcamos ahí, es bien aceptarlo, con valentía. Entonces, Cristo nuestro Señor, dije, es el fiador nuestro, es el que carga con sus pecados, y por sus penas, sufrimientos, flagelación, conexión de espina, cargamiento de la cruz, vía crucis, clavada en la cruz, es bien, por esos sufrimientos, nos merece la salvación, el perdón, y expina nuestros pecados. Ahora, esa salvación, globalmente merecida por Cristo, ¿dónde está? ¿Cómo llegan nuestras almas? Es bien, la confió a su iglesia, a los doce apóstoles, que son las doce columnas de la iglesia, ¿sí?, que es cuerpo místico de Cristo, y los apóstoles van a comunicar a cada persona en particular, esta salvación, mediante los siete sacramentos. Y esto, por desgracia, hoy, está falsificado por un montón de falsos profetas, esa gente ilegal que hace iglesias piratas, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, todas las sectas protestantes, estos son, por desgracia, por sus miembros, porque hay un engaño tremendo. La salvación de Cristo, el perdón de Cristo, llega a nuestras almas, para destruir el pecado, eliminar el pecado, y eliminar el poder de Satanás sobre nosotros, abrir la puerta del cielo, será la del infierno, mediante los sacramentos. Y hay dos sacramentos, dos sacramentos, que expulsan el pecado del alma, nos liberan del poder del demonio, nos hacen otra vez hijos de Dios, que son el bautismo, y la penitencia, la confesión. Estos dos sacramentos, se llaman sacramentos de los muertos, espiritualmente hablando, resucitándolos. El bautismo primero, ahora, ¿por qué bautizamos los niños? Bien, bautizamos los niños, no por un pecado personal, que no tienen, porque ni hablan, para pecar hace falta tener uso de razón, ser consciente de la cosa, bautizamos los niños, para borrar el pecado original. ¿En qué consiste el pecado original? Consiste en nacer sin la gracia, nacer separado de Dios, nacer bajo el fuego del demonio. Entonces, el bautismo, toda criatura. Alguna paréntesis, debido a la confusión actual de las sectas predicadoras, de un evangelio falsificado, manipulado, no hay ningún, ningún asunto, ningún versículo del evangelio, que diga de bautizar únicamente adultos. Ningún versículo. El evangelio dice, bauticen toda criatura. Al inicio del capítulo 3 de San Juan, dice, el que no renace del agua del Espíritu Santo, no tiene vida eterna. Vayan en todo el mundo, primero que imagina todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. San Mateo 28, 28, sí, 19. Y en San Marcos 10 y 16, dice, prediquen, bauticen toda criatura. Entonces, no hay ningún versículo que prohíba el bautismo de los niños. Al contrario, al contrario, San Mateo, capítulo 3, 11, San Juan bautista, ahí dice que hay dos bautismos. Bautismo, rito judío de penitencia, de arrepentimiento. Y yo os bautizo con agua. Bautismo de penitencia. Hay uno mayor que yo. No soy digno de desatar la cualidad y los zapatos. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Espíritu Santo y fuego fue instituido por Cristo Jesús el Señor el día de su ascensión a los cielos, cuando dijo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros los cristianos tenemos la dicha de tener la doctrina sana y santa y verdadera. El demonio impulsa a las sectas dejar millones y millones de personas sin bautismo. Es decir, sin comunicarles la salvación de Cristo. Entonces, dije, Cristo, por amor, por caridad, carga con nuestros pecados, sufre todo lo que sabemos por la pasión de Cristo. Y bien, esta salvación se comunica a nuestras almas mediante los siete sacramentos. Por ejemplo, usted tiene una fuente de agua inagotable, pura, y puede morir de sed, estando ahí un kilómetro de distancia, o diez metros de distancia. Sí. Entonces, ¿qué quiere hacer? La agua está ahí. Hace falta llevarla con botellas, canalizaciones, como se llama, canales, tuberías, y llevarla a la persona. Entonces, la salvación de Cristo se comunica a cada criatura, primero con el bautismo. Y después del bautismo necesitamos crecer, y bien, necesitamos la confirmación, que nos firme en la fe. El bautismo es como un niño que nace, la confirmación es como un hombre de 25 años lleno de salud, de fuerza. Después tenemos que alimentarnos, alimentarnos la Eucaristía. Y si nos hemos manchado, heridos, muertos espiritualmente, perdiendo la gracia y la santidad por pecado mortal, la penitencia. Y no es azar que nuestro Señor instituye el sacramento del perdón de los pecados el día de la resurrección. El día de la resurrección aparece a los apóstoles, habla con ellos, come con ellos, después sopla en señal de entrega, recibir el Espíritu Santo, a quienes perdón de los pecados no quedan perdonados, a quienes perdón de los pecados no quedan detenidos. Y después tenemos que progresar, y antes de brincar al cielo, nos dejó otro sacramento santo, para darnos como un pasaporte para el cielo, los santos soleos. Si alguien está enfermo, mande llamar a los presbíteros, a salud de la iglesia, que lo ungen con lo de los santos, sin el pecado sean perdonados, y si Dios juzga bien, da la salud. Estos cinco sacramentos cristianos, son para todos los fieles cristianos. Y hay dos sacramentos de servicio, de apostolado para la sociedad, el sacerdocio y el matrimonio. El matrimonio para santificar el amor cristiano, santificar y proteger la familia, poblar el cielo y tierra, y el sacerdocio para ser instrumento de Dios, y comunicar la salvación de Cristo. Ahora es verdad, que en la carta a los hebreos, dice que tenemos un sumo sacerdote, uno único sumo sacerdote, Jesucristo. Es verdad. El sacerdote, por excelencia, del Nuevo Testamento, es Jesucristo. Jesucristo, por el hecho de ser Dios y hombre, por la encarnación, es sacerdote, es pontífice, hace puente de extensión a tierra. Él, el sumo sacerdote, comunica a su sacerdocio, a seres humanos consagrados, que son sus instrumentos. Cuando el sacerdote bautiza, cuando el sacerdote vernos pecados, cuando el sacerdote urge al enfermo, cuando el obispo da el Espíritu Santo con la confirmación, y cuando el sacerdote celebra la Santa Misa, es Jesús que lo hace mediante su instrumento. Es Jesús que hace mediante su instrumento. Entonces, queridos hermanos, valoricemos, valoricemos lo que hizo nuestro Señor para nosotros, y mantengámonos, mantengámonos en la fe verdadera, verdadera, que es la fe cristiana auténtica, católica. No cualquier iglesia, o disque iglesia, secta fundada por hombres, que no tienen misión, ni autorización de hacer lo que hacen. El diablo sigue haciendo la guerra a la humanidad, de un lado mediante el paganismo, mediante el ateísmo, mediante la masonería, el comunismo, relativismo, todos los que dejaron la fe cristiana, nunca fueron cristianos, de un lado por ahí nos ataca, pero también nos ataca desde dentro, los que se dicen cristianos, y cristianos tienen cristianismo falsificado. No hablo de pobre gente engañada, de buena voluntad que están ahí, hablo de los dirigentes, los fundadores de esas sectas, que son instrumentos de Satanás. Había un entiempo de San Policarpo, San Policarpo, discípulo de San Juan Apóstol, murió martirizado en Esmirna, Ismir actual de Turquía, en el año 156. Este San Policarpo estaba en Roma, para discutir un asunto de la iglesia, con el obispo de Roma, el Papa, vio Marción, pienso que era Marción, un hereje, de Asia Menor, que estaba en Roma, que había feito una secta, era su paisano. Y este hereje dice al obispo, discípulo de San Juan, obispo Policarpo, ¿me conoces? Y el otro contesta, sí te conozco, como el primogénito de Satanás. Entonces, tacha el fundador de secta, de primogénito de Satanás. No es cualquier cosa. Y es verdad, todo fundador de secta, es un malhechor de primera categoría. Es un bandido, es un asesino de almas, es un perturbador del plan de Dios, es un instrumento del infierno, que impide las almas, en nombre de Cristo, la vida en la mano, de llegar a la vida eterna. En efecto, nuestro Señor dijo, el que no come mi cuerpo, no come mi sangre, no tiene, la vida eterna. ¿Y cómo se comunica, esta vida eterna a nosotros? Bien, mediante la iglesia, mediante los siete sacramentos. Y hay cinco sacramentos, que nadie puede darlos, si no es sacerdote. Cuidado, es importante eso también. Hay cinco sacramentos, que solo el sacerdote puede dar. La misa, consagrada con el sacerdote de Cristo, el perdón de los pecados, la confesión, la confirmación, obispo sacerdote, los santos soleos, y hacer otro sacerdote obispo. Esos son sacerdotales. Nadie puede dar esos sacramentos, si no es sacerdote. El bautismo, es el sacerdote claro, pero en caso de necesidad, la iglesia autoriza cualquiera a bautizar, sabiendo bautizar, para salvar a esta persona, y llevarlo al cielo. Y el matrimonio, los ministros del matrimonio, son los esposos. Solamente el sacerdote es testigo oficial, necesario de la iglesia, ¿sí? Entonces, Jesús dice, Hijo de Dios, se hizo hombre para salvarnos, mereció la salvación en la cruz, y sufrió por nosotros. Sufrió por nosotros, no olvidemos, por eso es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Santificador. Ya ve, en la Biblia significa Dios, Creador y Señor, ¿ok? En el Nuevo Testamento, Jesús significa Dios, Redentor y Salvador. Dios es Redentor y Salvador. Y Cristo es Redentor, sigue su redención en la iglesia. Por eso, las revoluciones, las asociaciones, las mafias ocultas, que hacen la guerra, a la iglesia, y a los católicos, para desvilos, realmente son ejércitos de Satanás. En su encíclica, Humani Generis, de Pío del Papa, León XIII, final del siglo XIX, viene a hablar de la mazonería. Dice, desde el pecado original, la humedad se dividió en dos, los que ven la verdad, la virtud, el bien, la iglesia de Dios vivo, y los que hacen el contrario, señalos de Satanás, los mazones. Claro, entre ellos hay de diferentes categorías, hay gente ignorante atrapada, pero los altos niveles, son desferianos, cuidado, es algo serio. Y toda esta corrupción, la sociedad, esas leyes permisivas, que llevan, son obra de ellos, para llevar las almas del infierno. ¿Lo saben todos? No creo. Eso no cambia nada. ¿Por qué? Porque llevan a la gente a la perdición. hermanos, Cristo sufrió, murió, por nosotros. Y también dice, el apóstol dice, sufrió, dejándonos un ejemplo, para que sigamos sus huellas. Entonces, Cristo, inocente, con sufrimientos, penas, dolores, la cruz, nos redimió, nosotros no podemos ir al cielo, con avión, con aire acondicionado. Tenemos que sufrir algo también. Estamos en modo de sufrimientos, de penas, de dolores, no estamos ya en el paraíso terrenal. Y los que quieren hacer, un paraíso terrenal en el mundo, la justicia social, sin Dios, con el pecado, están viviendo en la ilusión. ¿Qué es lo que da poder el demonio sobre los hombres? El demonio en sí, no tiene ningún poder sobre nosotros. No tiene ningún derecho. Es un asesino, es un marrero, es un maldichor, es un pecador. ¿Qué es lo que da poder el demonio sobre nosotros? Es el pecado. ¿Y quién puede destruir el pecado? Jesucristo. ¿Y cómo Jesucristo destruye el pecado hoy, dos semanas después? Mediante los sacramentos. Mediante la iglesia. De ahí la importancia, de fomentar la familia numerosa para que haya hijos y fomentar las vocaciones religiosas y cuidar la juventud de la corrupción. Entonces Jesús destruye el reino de Satanás en las almas en la medida que la luz del Evangelio llega a las almas y en la medida que las almas que ya conocen y creen en Cristo reciben la salud de Cristo mediante los santos sacramentos. Termino con una reflexión muy hermosa de San Próspero. Hermanos míos, dice San Próspero, el brebaje de inmortalidad, el brebaje, la bebida de inmortalidad que el Redentor, Cristo Jesús, compuso, compuso con nuestra enfermedad y su divina virtud posee un poder de medicamento universal. Este brebaje es un futuro de la salvación. Es un medicamento universal. Pero no cura sino a los que lo beben, a los que reciben. Bautismo, penitencia para expulsar el pecado y después recibir el cuerpo de Cristo en la Santa Comunión. El brebaje universal de sanación, de purificación, de derecho a la vida eterna que vamos a la gracia santificante cura únicamente los que lo beben, los que lo reciben. Por eso la Iglesia Madre, amando a Cristo y a sus hijos, ordena, manda a todos sus hijos en ese tiempo de cuaresma, de Pascua, de confesarse y comulgar para recibir esta bebida sobrenatural de salvación. El brebaje de inmortalidad que el Redentor compuso con nuestra enfermedad en su dignidad posee un poder de medicamento universal pero no cura sino a los que lo beben. No temamos pues acercar nuestros labios a este brebaje regenerador, es decir, subir a la cruz con Cristo nuestro sustento, nuestra fortaleza, vivir desde ahora solo para Él recibiendo y tomando su cuervo y su sangre en la Eucaristía. Entonces, hermanos, cuando el pecado nos ataca, cuando la tentación nos ataca, bien, pensemos en Cristo clave en la cruz, miremos a Cristo quien dice, hijo, yo padecí todo esto para ti, no te entregues al demonio por una cosita que pasa como una ilusión en unos minutos y después quedas atrapado. Cuando estamos tentados por el pecado, miremos la cruz, miremos la cruz, Señor, ayúdame, invocar a Cristo a ser contraria de la tentación y si esto hacemos, bien, nuestro Señor nos ayudará y no olvidemos, Cristo sufrió todo esto, esta pasión dolorosa para que no fuéramos al infierno y los que van al infierno sufren una cierta crucifixión, más todavía pero inútilmente. Entonces, pidamos al Señor misericordia por nuestros propios pecados, los pecados de nuestros familiares, nuestros paisanos y conversión de la humanidad entera y luchemos valeramente contra nuestras pasiones para nunca más dejarnos atrapar por el pecado por el demonio y luchemos también con caridad, con bondad, con paciencia, más sedumbre a llevar la salvación de Cristo a las demás almas, sean católicas a evangelizar, convertir, sean no católicos que están por desgracia atrapadas por el error, que vean nuestro buen ejemplo, nuestra dulzura y nuestra convicción también para hacerlos reaccionar, que regresen a tomar este brebaje que es la Santa Eucaristía. El que no come mi cuerpo, no me mi sangre, no tiene vida eterna. Que quede claro. Entonces, pidamos al Señor misericordia, misericordia, y pidamos también todos los santos que han cargado la cruz, todos los mártires que murieron dando su sangre por Cristo, todos los confesores perseguidos para que desde la ayuda desde el cielo nos ayuden a perseverar en las dificultades y no echar la tuya. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.